A todos, cuál es la situación actual en la cual nos encontramos hoy. En el día de la fecha, luego de analizar todas las muestras tomadas, encontramos un paciente femenino de 4 años de edad en el hospital de Iguazú que nos dio positivo. Un paciente femenino de 20 años de edad en el hospital materno neonatal, embarazada. Un paciente masculino de 29 años de edad que también está internado en el hospital Fátima, que es el nexo entre el caso número 8 que tuvimos ayer y un paciente masculino que es el cuarto caso, paciente de 41 años, también que es de acá de la ciudad de Posadas, ahora internado en el hospital Fátima. Dos de ellos tienen nexo cierto, uno con el caso número 6 y el otro con el caso número 8. Esto nos da un total de 12 confirmados. 479 descartados, desestimados, tenemos 75. En aislamiento domiciliario, 1.227 personas. Fin del despedimiento, 57. Recuperados 2 y fallecido 1. Por lo tanto, la cartera sanitaria toma la decisión de declarar circulación comunitaria en el territorio provincial. Apelando al entendimiento y a la comprensión de la gravedad del problema, manteniendo todas las medidas de bioseguridad a nivel individual, familiar y comunitario. Para que podamos todos en este momento saber, conocer y analizar en la situación que nos encontramos hoy los misioneros, quiero pedirles, quiero no solamente pedirles, sino solicitarles que todos, absolutamente todos, cada uno de los que viven estos 30.000 kilómetros cuadrados, hagamos un enorme acto de solidaridad y de responsabilidad con nuestra familia, con nuestros adultos mayores, con nuestros niños, con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestros compañeros de trabajo y quedémonos en casa. La única manera que tenemos los misioneros hoy de parar esta pandemia en la provincia de Misiones y que la curva sea aplanada y no tengamos como en este momento, en un solo día, duplicado la cantidad de casos, es entendiendo que la flexibilidad que se ha declarado en la Argentina y también en la provincia de Misiones, en donde algunas actividades se van a realizar de producción, de los profesionales, de las profesiones que son liberadas en este momento y que pueden salir a la calle, están exceptuados, hagan realmente lo que deben hacer, salir de su casa, ir al trabajo, volver a su casa y estar aislados. No podemos andar por la calle, no debemos andar por la calle, no debemos tener contacto con la gente, sino más del que debería ser. Mantener la bioseguridad, mantener la distancia, mantener el cuidado, usar las máscaras, usar el alcohol en gel, usar el lavado de manos, usar la limpieza de los utensilios, de los elementos de trabajo, cuidarnos cuando llegamos a casa. Sacarnos la ropa, limpiar los zapatos, limpiar los cinturones, los celulares, los relojes, bañarnos y después tener contacto con nuestra familia. Acuérdense, hoy, absolutamente todos, de que cualquiera en la calle, caminando, puede ser potencialmente una persona que nos puede contagiar. Ahora, en este momento, ya nadie, absolutamente nadie, está exento de ser contagiado y enfermarse. porque tenemos un 30, 40 por ciento de asintomáticos. Cualquiera que está al lado suyo, puede estar contagiado y contagiarles. Cualquiera puede ser asintomático y contagiar a su familia, a sus hijos, a sus mamás, a sus papás. Entonces, mañana, cuando nos levantemos, acordémonos de eso, no salgamos si no es necesario, no hagamos ningún tipo de aglomeración en ninguna parte, y hagamos solamente lo que estamos obligados a hacer por una demanda ineludible. Es el momento de mayor solidaridad entre todos. La única manera que tenemos para salir los misioneros de esto, solidaridad. Si entendemos eso, si sabemos que si barremos la puerta de nuestra casa, el mundo estará limpio si cada uno de nosotros lo hacemos. Y en ese contexto, si cada uno de nosotros nos cuidamos, vamos a estar libre de tener un enorme impacto en la provincia de Misiones con el coronavirus. Ya hemos visto en el mundo lo que causa. Esto no es una anécdota, es una realidad que golpea al mundo entero. Hace 24 horas teníamos 6 casos. Hoy tenemos 12. Hemos duplicado en un día. Es el momento en que los misioneros tenemos que estar más unidos, mucho más unidos. Y estoy seguro que nosotros vamos a salir de esto. Han salido otros países, nosotros no somos menos. Estamos preparados para hacerlo. La provincia de Misiones está preparada y puede hacerlo. Así que, muchísimas gracias, muy buenas noches a todos y vamos a seguir todos juntos, todos juntos, peleando contra esta pandemia que afecta al mundo. Pero estoy seguro que el enorme corazón y la enorme solidaridad que tienen los misioneros no va a ser muchos más fuertes. en conjunto con el señor gobernador estamos charlando de este tema y seguramente mañana ya vamos a tener otras novedades. Pero estoy totalmente convencido que esto tiene que ser una decisión que tenemos que tomar entre todos también de cuidarnos. no necesitamos de una decisión política ni una orden del gobernador para cuidarnos entre todos. A los que tienen familiares en otros lugares de la Argentina cuidémoslos. Si tienen domicilio cierto, si están bien cuidados, si están abrigados, si están bien comidos, dejémoslos ahí. No va a pasar nada si pasa un mes o pasa un mes y medio o pasan más semanas para estar con ellos. no insistamos en traerlos a todos como malones. En la provincia de Misiones han entrado casi 2.000 personas en menos de una semana. Cuidémoslos a ellos también y nos vamos a cuidar nosotros. La provincia de Misiones ha sido humanitario, ha sido solidario, ha atraído a muchísima gente y ha entrado muchísima gente con la vuelta a casa. Eso es importante saber de que si ellos están bien allá pueden seguir estando bien y también cuidamos a cada uno de los misioneros. Seamos muy celosos todos, todos seamos muy celosos de ser custodios de cada uno de los que están. Si de esas 1.200 personas que hoy los tenemos controlados y que están en sus casas porque están haciendo el aislamiento obligatorio por venir de zonas de riesgo, pasa la puerta de su portón, nosotros somos custodios de controlar de que así no lo hagan y hagamos lo que tenemos que hacer, informar a quienes correspondan. no podemos tener un policía a cada misionero al lado de cada misionero. Nosotros somos los custodios, los misioneros somos. Nosotros cuidamos al vecino y el vecino nos cuida a nosotros. Así que, queridos misioneros, hoy es un día en donde hay un antes y un después. Esperemos que todos hoy entiendan que esto es serio y que depende de cada uno que salgamos adelante. se están tomando todas las medidas se están testeando a cada uno de los contactos se está haciendo la búsqueda intensiva de cada uno de ellos se está haciendo la investigación de dónde fue el nexo quiénes fueron los contactos a dónde están a dónde fueron y estamos haciendo responsablemente y seriamente en cada una de las localidades en donde se produjo. Entonces, tenemos que considerar que cada persona que camina por la calle está infectada. Ese debe ser el cuidado que debemos tener. Por eso, no les digo de dónde son ni de qué barrio son. ¿Por qué? Porque cada lugar que nosotros caminemos tenemos que tener la precaución y el cuidado de absolutamente todo para que nos cuidemos juntos. Entonces, cualquier barrio, cualquier localidad, cualquier lugar de la provincia es un potencial contagiante de la gente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Caminar siempre, actuar siempre como si el otro estuviera infectado. ¿Sorprende realmente niños embarazados entre los confirmados? ¿No sorprende? No existe grupo etario, no existe grupo social, Ahí estábamos en vivo entonces escuchando y viendo muy atentos al Ministro de Salud Pública, el doctor Oscar Alarcón. Jorge Castro, bueno, la verdad que ha sido fuerte el tema de hoy, ¿no? fuerte la información, 12 casos a partir de hoy en la provincia.